Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Última hora oficial. Fefe expulsa a Moí Caicedo, Kendry Paez, Gonzalo Plata, Jeremy Sarmiento, John Yeboah, William Pacho y Robert Arboleda de la selección Ecuador, el día de hoy, se han dado hechos completamente bochornosos y que han dado la vuelta al mundo, se ha hablado tanto de lo sucedido el día de hoy con jugadores de la selección, para entrar en contexto, el día viernes después del partido contra Guatemala y antes del partido contra Italia, los seleccionados tuvieron un día libre, donde podían hacer lo que se les plazca, pero se lo tomaron muy literal, por ahí se filtraron vídeos de dos fiestas, la primera fiesta que estaba involucrado Moisés Caicedo, Jeremy Sarmiento, John Yeboah y William Pacho, esta fiesta realmente no tiene mucho misterio, simplemente salieron, disfrutaron y todo bien, aquí no habrá ningún problema, el problema radica en la siguiente fiesta, y que no fue en una discoteca o cualquier sitio, sino que fue en un chongo como lo conocemos en Ecuador. Aquí están involucrados Vábor Arboleda, Kenry Paez y Gonzalo Plata, donde se les veía con mujeres y despilfarrando dinero lanzándoles dinero a estas mujeres contratadas, un menor de edad en este tipo de sitios que es completamente ilegal, y otro hecho bochornoso para Gonzalo Plata y Robert Arboleda que realmente no sorprende a nadie. Ante todo esto la Federación Ecuatoriana de Fútbol se ha pronunciado en sus redes sociales oficiales con el siguiente mensaje, ante los hechos de público. Conocimiento, la fe expresa lo siguiente, la delegación oficial tuvo tiempo libre el viernes, 22 de marzo desde las 14 horas hasta las 20 horas 30 minutos, horario cumplido a cabalidad, se han difundido imágenes de hechos contrarios a los valores y principios que defendemos y promovemos como institución, los cuales eran motivo de análisis para futuras convocatorias. Reiteramos nuestro compromiso con el fútbol ecuatoriano, fue el comunicado oficial. Básicamente nos dice que nada que ver con el tema Moisés Caicedo, William Pacho, Jeremy Samiento y John Yeboah, así que ellos no serán sancionados, el problema está en Kendry Poes, Robert Arboleda y Gonzalo Plata. Como bien menciona la parte final de un párrafo de este comunicado oficial, esto entrará en análisis y puede ser que queden expulsados de la selección ecuatoriana, algo que marcará precedente y sería una sanción a la altura. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Crees que los jugadores ya mencionados deben ser expulsados de la selección o simplemente se les debe dar un castigo y luego volver a convocarlos? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 29 mil suscriptores, una auténtica locura para el tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.